con el dron, se subió a las redes y todo. Qué lindo. Impresionante. Un movimiento terrible. Estamos hablando con Bahía Crick. Bahía Crick, cinco habitantes, un lugar aparentemente por lo que vemos paradisíaco. Eso sí, tienen unos paisajes ahí. Dios puso mucho ahínco en la creación de toda esa maravilla de naturaleza. Y les estamos preguntando cómo viven. ¿Cuánto se necesita para vivir ahí? Suponete que primero, yo me voy. Digo, me voy, qué sé yo, me raja Caballero. Perdóname, que tengo que hacer una cosa interna. Che, ¿renunció Caballero? ¿Renunció? No, pará, pará. Ah, te sorprendí. Vos no te enganches, no te enganches, que es un chiste. Renunció a este programa. Pregunto si renunció, porque él venía los viernes acá a ser el Caballero de la Noche. Y la productora se fue. Una de las productoras que coordina y que es la que lo llama Caballero, no me está dando señales. Caballero no me da señales. Pregunto si Caballero renunció al programa. Nada más que eso, es un... Porque tenemos el Caballero de la Noche, pero ya se hace tarde. Bueno. ¿Qué te iba a decir, loco? ¿Cuánto para allá, para vivir? Sí, ¿cuánto se necesita para vivir? Y no sé exactamente. O sea, acá no tenés en dónde gastar, salvo la comida que compres. No, pero por ejemplo, yo me quiero ir a vivir allá, ¿tengo que alquilar? ¿Hay alguna casa para alquilar? Sí, pero son casas que se alquilan en temporada a muy buen precio. Entonces, no sé cuánto te pueden alquilar una casa por mes, directamente, para alquilarla todo el año. Bueno, suponete que me compre una casa. Vos hacémela, mirá, hacémela fácil. Me quiero ir a vivir allá. Ahora, ¿hay una casa para comprar? ¿Una casita? 70.000 dólares. 70.000 dólares, ahí vamos. 70 lucas, más barato que acá. Sí. Hay otra en 50. 50 lucas, verde. Bien. Pero estás ahí, una con vista al mar, la otra no. Yo te digo, Raulito, yo, mirá, tengo mi radio en streaming, si me raja Caballero acá, o por ahí hago Nacional desde allá, qué sé yo. Bueno, yo me arreglo, digo, ¿cuánto necesito por mes para morfar? No sé, la comida no la puedo comprar ahí. Yo creo que con 200 lucas, 250.000 pesos, viví. 250 lucas por mes, vivimos. Nos vamos todos para allá. Y sí. Nos vamos para allá. Porque no sé cuánto le podrás gastar. Pero Erika tiene familia. Sinceramente, como tan poco en mi casa, porque cada uno que viene me lleva a comer. Pero el tiempo es con esa plata. Más o menos. ¿Pagás mucho de luz, gas y esas cosas? No, la energía acá es toda solar. Nosotros tenemos todo, la mayoría de las casas tienen energía solar. No hay red eléctrica. Bien. De Wi-Fi, pagamos, para tener Wi-Fi, para poder hablar así como estoy hablando con vos, 15.000 pesos por mes. Nada. 10 megas. Y funciona. 10 megas. No se corta. Pero 10 megas. Y hasta ahora no se cortó. Muy bien. Han mejorado bastante los muchachos el servicio, pero anda bien. Y después el gas, todo gas envasado. Una garrafa en la cocina te debe durar 7 días. Y en el termotanque o el carefón, lo mismo. Te puede durar, sí, qué sé yo, 10 días. Así que tenés 4 o 6 garrafas por mes. Bueno, ¿y de qué equipo son ahí? ¿Hay más de Boca, de River? ¿De qué son los 5? Hay de todo. A ver. Hay de todo, absolutamente de todo. ¿El más pecho frío de todos, de qué equipo es? Ahí, ¿no? En Bahía Crick. 5 habitantes. De River. Y sí. Yo no me mirés así, Pichi. No me mirés así, Pichi, porque yo no dije nada, no estaba preparado. Es el destino. Vos sabés que estoy en armonía con el universo. Y dije, le tengo que preguntar esto. ¿Quién es el más pecho frío? De los 5 hay uno de River. Y dijo de River. Después. No, no, no. No sé quién será, pero debe ser de River seguro. Claro. Después, la mitad más uno ahí, ¿de quién es? De los 5 hay 2 de Boca, por lo menos. 3, sí. Sí, debemos ser. Ya está. No más preguntas, señor juez, para mí. Gracias, Raúl. Muy amable. Bueno, les mando un abrazo. Ahí está. Si nos gusten. Gracias. Cómo no. Raúl Torno. Él trabaja también con el Complejo El Principito, allí en Bahía Crick, en el sur de la República Argentina. 5 habitantes, nada más que 5. Un lindo viajecito para que entendamos que la Argentina no es solamente Corrientes y 9 de Julio. En cada provincia, en cada ciudad, nacional, tu radio.